La fiesta de Cacha, Chimburazo, antes de la llegada de los hispanos y de los incas, las culturas originarias de Ecuador tenían fiestas propias, una de ellas el Cisay Pacha, que hoy coincide con el carnaval. Es la celebración del florecimiento y tiempo de recolección de los granos tiernos. Dicha fiesta fue reemplazada por los colonizadores, sin embargo, va a ser recuperada paulatinamente a base de rebeldía y dignidad del pueblo Cacha. Hoy en día, tomados de la mano, suben a los cerros a celebrar el ciclo más junto a su madre tierra, cantando y danzando sus luchas, con el alelo de que su pueblo florezca nuevamente en sincronía con la naturaleza y con la vida. Con el tema Carnaval de Cacha, Chimburazo, con ustedes, el valer folclórico latinoamericano Guami. Gracias a los aplausos, mientras se preparan los muchachos y quien nos acompañó en esa oportunidad, dándonos una breve reseña, se alizan para que nos hagan su presentación. A continuación, con ustedes, el valer Guami. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Los aplausos por favor el agradecimiento al grupo de danza Valet Guami, cuarto participante en esta oportunidad saluda al público presente para probarse los aplausos por favor aplausos una muy bonita presentación hay que destacar, ya el jurado calificador tomará en consideración cada uno de los aspectos no nos han indicado por acá las bases de concurso así que tendremos que asumir de que está calificando la presencia